Un niño se acerca al origami, llegan y nada más ven una hoja lisa y un pronto otro se dan cuenta de que esa hoja lisa pudo haber sido un capullo y que un pronto otro se convirtió en una mariposa, ¿verdad? Entonces eso es como que los incentiva a llegar y estar investigando porque son pequeñas metas, son micro metas que se van haciendo y que cada vez van alientando a hacer algo con más pliega, más difícil, con una dificultad más alta.